Recordando en una cama A 34 me puse a pensar Los errores del pasado que no puedo remediar Tan siquiera era mi vida Con amigos me gustaba disfrutar Sin pensar que por borracho A este lugar vine a parar Migración en Pearson, Texas Me vino a encerrar Nada más por simple hecho de ser un ilegal En BB se llama el bunque donde yo vine a parar Donde el número de reo comienza con letra Qué triste es mirar a mi gente encerrada Sin delito de nada No más por querer mejorar su vida Y de toda su familia Qué triste es pasar por las calles encadenado Como un delincuente No más por las leyes del que hoy se dice Ser el presidente Muchos años una vida que yo empecé a formar Donde nunca imaginé que me fueran a agarrar Mi princesa me pregunta Mi princesa me pregunta Te van a deportar Con palabras quebradizas Como queriendo llorar Un reloj marca las horas lentas Se miran pasar Esperando llegue el día Que nos vengan a sacar Unas mesas Unas sillas Amigos pa' platicar Cada quien con una historia Diferente que contar Qué triste es mirar a mi gente encerrada Sin delito de nada No más por querer mejorar su vida Y de toda su familia Qué triste es pasar por las calles encadenado Como un delincuente No más por las leyes del que hoy se dice Ser el presidente Y si me avientan pa' atrás Yo les aseguro Me vuelvo a regresar